La melodía de la noche Una extraña insignia se marca en mi cabeza Hay algo extraño en mi rostro, es la inocencia perversa Es una ofrenda al dolor que amargará el corazón Es como el aroma de las flores muertas Es un suspiro seductor que engendrará en tu interior Esta semilla que da frutos maravillosos Es una ofrenda al dolor que amargará el corazón Es como el aroma de las flores muertas Es un suspiro seductor que engendrará en tu interior La semilla que da frutos maravillosos Es la sentencia al dolor Es una blasfemia al creador Y su privilegio no distingue Por más Es un martirio sin dolor Es la venganza al creador Y su privilegio no distingue Sombras Amén 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 Gracias por ver el video.